¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con el trabajo que empezamos la semana pasada. El trabajo, si recuerdan, ya lo tenemos delineado. Tenemos ya hecho el contorno, todo preparado. Y esto ya fue al horno. Una vez que sale la pieza del horno, lo que vamos a hacer es limpiarla con alcohol. Y comenzamos a trabajar. Recuerdan que preparábamos los pigmentos con vehículo 220 y esencia de clavo. Yo ya tengo algunos colores preparados. Tengo el azul, tengo verde, tengo un amarillo, que son los tonos que vamos a ir distribuyendo en la pieza. Vamos a comenzar. No importa, en este caso, el sentido de la pincelada. Yo lo único que voy a hacer con este pincel es ubicar el color. Puedo poner algo de marrón en la base, ya que me va a dar algo más de sombra, algo de profundidad. Dejo el pincel y voy a pasar a un pincel que se llama Mop, que está como en ángulo, está en chanfle la punta. Ahora, como la casita, yo me imagino que tiene un sentido de beta, que está hecha de madera, lo que voy a hacer es como barrer ese pigmento hacia abajo. Voy a ir al lápiz de goma, que es este, y con este lápiz lo que voy a hacer es corregir toda esa zona en donde yo me estuve pasando. Una vez que esto está hecho, vamos a pasar a otro color. Yo tengo el pincel sucio, o sea, el pincel se me ensució con el color azul. Lo voy a lavar. Lo tengo que lavar con alcohol. No utilizo agua. Lavo con alcohol, seco, así, muy suavemente, porque son pinceles de pelo de Marta, y voy a pasar a otro color. Vamos al rojo. El rojo lo tengo acá, depositado en los cuadraditos. La técnica es la misma, solamente utilizo el pincel para ir depositando color. Vamos a hacer todos los cuadraditos, y voy a pasar a un pincel más chico. Vamos a dejar esto por acá, y vamos a pasar. Es el mismo tipo de pincel que recién les hablaba, el MOV, nada más que es un poquitito más chico. Como es tan pequeño el espacio en el que yo tengo que corregir ese color, lo que voy a hacer es así. En vez de barrer, voy a poncear. Poncear es esto. Voy como golpeando con el pincel sobre la pieza. De esta forma yo corrijo, y me voy a asegurar que no me quede desparejo ese color. Vamos a hacer un poquitito de una hoja. Vamos a un color verde. Vamos a ir depositando ese color. Y lo mismo, va a ser siempre el mismo efecto. Voy a cambiar de pincel, voy a ir a uno todavía, un poquito más pequeño. Y así voy a ir pintando. Lo mismo va a estar hecho en el techo de la casa. Vamos a pasar a la taza. La taza, yo tengo esta que ya está con color, ya tiene puesto el color rojo, que se llama color pompadur. Tiene puesto en la estrellita del centro un amarillo. Y lo que tiene en la taza terminada, van a ver, que lo que yo le hice fue rayas. Para hacer esas rayas, lo que hice en este caso fue enmascarar, puse cinta de enmascarar, la cinta de pintor. Vamos a ir con el pincel y nuevamente el color marrón claro a ir apoyando. Voy a ir pintando, como habíamos hecho en todo el borde de la bandeja. Pongo el color y con una esponja que tenga los poros pequeños, como ya les había mencionado, vamos a ir suavizando y emparejando ese color. Esto va a ser en todas las rayas. Incluso en el trabajo terminado van a ver que yo lo apliqué hasta en el borde de la manija. Una vez que yo puse, voy a ir retirando la cinta y así me va a quedar la raya marcada. Esto nuevamente va a tener que ir al horno. Para que la pintura se fije, siempre sí o sí tiene que ir al horno. Recuerden que no es el horno de la cocina, no es el horno convencional. Es una pintura que hornea a 750 grados. Así que cualquier duda, cualquier consulta que quieran realizarme, estoy a su disposición. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!